Bueno Michael, estamos para el segundo encuentro de este y qué clase de encuentro tenemos, Tariva Internacional. Señoras y señores, Jimmy Wang Yang, la superestrella más joven en haber firmado con WCW a sus 17 años. Ex superestrella de WWE, ex superestrella de All Japan Pro Wrestling, Pro Wrestling NOA, TNA, Ring of Honor y actual agente de MLW. Se une a su hija por primera vez en Puerto Rico, 21 años, ex superestrella de Pro Wrestling NOA, ex superestrella de NWE y actual superestrella de MLW. Ya así Yang, para enfrentarse a la unión del pecado, a las dos tráficas más grandes de la historia de esta humanidad, que son el informante y la cosa esa que llaman Stephanie Malbert. Ahí lo madruga el informante, falló el lazo vaquero, se le va entre las piernas de forma espectacular y un rodillazo y ahora una patada muy bien invertida. Y Stephanie Malbert coge y se lleva el relevo, pero no fue voluntariamente. Ya así Yang agarra el relevo y entra muchachita, que te voy a enseñar cómo se hace lucha libre surcoreana con StrongSide japonés. Y esa, esa muchacha pega durísimo, mírale la cara a Malbert. Una patada en la boca del estómago, otra patada muy bien aplicada, pero ahora la sorprende y mira qué patada invertida, espectacular Michael. Spinning wheel kick cortesía de Yassi Yang y esta lucha comenzó a 100 millas por hora, uno, dos. Y el pobre Omar Martínez de Yauco sudando la gota gorda. Ahí, ahí la tira muy bien, pide relevo corriendo de forma rápida con el informante. Oh, oh, la levanta y no se le va y pide relevo con su padre. Jimmy Wang Yang con la tejerilla, el carrusel lo pone a bailar, patada en la pierna, la patada característica, el chicho de la oreja tal y como lo vimos en WWE. ¡Ja, maldita sea! Ahí ha dejado al informante Michael en una esquina a muy pocas horas. Ya mismito vamos para el Día del Fanático y ahora el público va a ser a contar uno, dos, tres, cuatro. Le está contando el público, Michael. Y esta noche, Pepín Cestero de Bayamón, Día del Fanático, ocho de la noche, no se lo pueden perder por nada del mundo. Jimmy, bienvenido a PR, golpe bajo y patada de canguro en la caja del pecho cortesía del informante. Y pide relevo ahora para que se aproveche ya que está en muy mala posición. Oh, oh, Michael, esto me huele a peligro. Peligro para mí, el lente de mi cábala, Bronco Buster y yo también me como una patada. Y Jimmy Guanyang citó, y esto no son mis palabras, dice, oye, y el conteo controversial, uno, dos, Jimmy dice que no. Y de hecho, Jimmy dijo que le dieron mofongo de cómo era en Puerto Rico. Yo creo que se refería a esto. Ay, mi madre, ahora entró de forma rápida. El informante lo tiene. Luego, en todo lo alto, un mini suplet que le ha dado resultado y busca llevarse la victoria. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de este súper. Y ahora por el brazo lo lleva, lo tiró de forma salvaje. Hoy, tremendo el codazo. Viene el moonsault más bonito en Puerto Rico, tal y como lo aplicaba en el 1999 en WCW. El mismo moonsault que vimos en WWE lo aplicó a la perfección en Puerto Rico, en Trujillo Alto. Esto es WWE, sí, esto es el último de los territorios. Y te invitamos esta noche al día del fanático. Cancha bajo techo, Pepín Cestero de Valle Amor, la Catedral, 8 de la noche. Grandes encuentros. Mientras tanto, ya sí, ya le dice Stephanie a Malbert. Te llegó el momento. La derriba y unas patadas voladoras preciosas. Ahí Stephanie está pasando ahora en Niegra en bicicleta. Le da un torniquete y una patada invertida. La muchacha de MLW, la nueva firma buscando quedarse con esto. La vimos en NWA. La vimos en Pro Wrestling NOA en Japón. Mucha experiencia para solo 21 años. Debuta a los 16, discúlpenme, a los 15 años. Así que ella es una joven veterana. Cross Body, cortesía de The Chorus Young of All. Uno, dos y el conteo. A ver, solo llega dos. Por poco se lleva la victoria. Ya ahí entra el informante, pero mira qué poco caballeroso es. La están halando por el cabello, pero le han apagado las luces. La movida especial de los Young. El golpe, la joya de la familia. Stephanie a Malbert. Busca llevarse el momento. Jimmy, Jimmy, las puertorriqueñas pegan y pegan duro. No hagas eso, muchachos. No caigas en su juego. Te lo dije, a ver, se las puso en la garganta. Ay, 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 ay. Se confió demasiado. Yo sabía que obviamente algo se traía. Y ahí están ahora, frente a frente. Mientras tanto, cara a cara de Cudes Young of All. La presión. Stephanie a Malbert con otro reto internacional en su carrera. Ya ha trabajado o se ha enfrentado a Natalia Marcova. Se ha enfrentado a Kenzie Page, la actual campeona de NWA. Y esta vez lo tocó a Yacy Young. Y, ave María, el informante. Chota, puerco y maltratante. Le dio unas patadas voladoras. Castigó también a su padre, que está fuera del cuadrelato. Y está tratando de incorporar ahí. Pero mira, la tiró contra el árbitro a propósito. Y ahora la raspa una patada en las costillas. Stephanie a Malbert. Llegó el momento. Yacy Young en aprietos. El informante busca las alturas. La tercera cuerda. Oye, a ver. Veo el público eufórico. ¿Qué está pasando? Señor Antonio Avel. Viene por ahí. Mira. Lo empujó. Ya ha caído en la cuerda. Y mira, quedó engrapado. Crucificado de la garganta. Las tiene, señoras y señores. Y la presión está viendo a su ex. La presión está viendo al terror personificado. Al hombre que le quebrantó el espíritu. El mártir del pueblo. Aguanta el golpe. Cotter. Cotter. Cortesía. De the coup de Ciannaval. Cuento mal. Este es el momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Jimmy, Juan, Yang. Yacy, Yang. De MLW para el mundo. Se lleva la victoria. Y le ponen respeto a la unión del pecado. Que esta noche. En la pepín cestero de Bayamón. Stephanie a Malbert. El informante. ¿Qué rayos se van a hacer ustedes? Cuando tengan de frente al hombre que le quebrantaron el espíritu. Es un hombre que no tiene nada que perder. Y hoy, hoy, esta noche.